La segunda gran actividad que tienen, una rifa que ya han lanzado. Sí, la rifa también, porque se hicieron muy... La mesa interna, hacemos tantos números, no tantos números, se hicieron 20.000 números, yo era de lo que pensaba que era mucho, e hicimos el recuento y ya vendimos 6.000 números, y en la acera hay 3.000 casas, metimos bien. O sea, la gente, más allá de lo que decían que no iba a acompañar, la gente acompañó, porque tenemos un promedio de 2 rifas por casa. Y ahora en la semana hay empresas que han comprado talonarios, que también vamos a subir internet, o en la próxima nota que hagamos, la empresa que dijeron, traeme 5 talonarios, 10 talonarios, lo va a repartir el personal. La verdad estamos como... Además es una... ...dañados, ¿me entendés? Estamos como, nada, wow, funciona, queremos hacer un remate en diciembre, nos quedan 20 días, vamos a hacer un remate de Ramos Generales, con todo pedido, ya nos donaron 3 caballos, ¿viste? Y tiramos una y vamos a probar, a ver qué co-tenemos. Queremos hacer un partido con las mujeres de Navarro contra las mujeres de la acera, y ahora hay que hacer un partido, todos los chicos de dos clubes, el partido de mujer y el partido de veterano. No, no, dale, ¿viste? Como que hay, no sé, uff. Por ahí faltaba, me entendés, que nada, nosotros sacamos la idea y nada. Además la gente cuando va para ayudar para el hospital, también se prende. Seguro, aparte lo importante es que nos llame a lo de la comisión, gente que quería comprar tarjeta. O sea, que no fuimos a venderla, que se enteraron, che, queremos ir. Qué sé yo, para nosotros es heavy, porque nada, no esperábamos, la verdad no esperábamos tanto, ¿me entendés? Gente que pensaba, no, no nos van a comprar tarjeta, están acá. Y con la venta de la rifa, bueno, va a ser fundamental el fin de semana que viene en la pintada. Sí, tenemos vendedores de rifa, chicas que estuvieron vendiendo en la plaza, vendieron un montón, se bancaron todos los calores de los feriados esos largos, y bueno, y el domingo iremos todos a vender rifa. Van a comer rico, la cantina la va armada, por ahí hay que no conoce al avión, ahí perdidamente, así que bueno. La cantina la arma él. La cantina, sí, se la dimos al avión. Un amigo acá del barrio y en realidad no se la dimos, casi le obligamos a que la agarre. O sea, creo que lo único que tenemos poco es democracia, la asociación tiene poca democracia. Decimos, si hay que hacerlo, tenés que hacerlo. O sea, el intendente, no, voy, no, 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 no te preguntamos si querés venir, Carlos. Venís, es así, pero bueno, en algún momento tendremos que aflojar. Mientras sea, para seguir para adelante y ayudando. César, felicitaciones, realmente la noche está bárbara y bueno, esperemos que esto siga funcionando. Para lo que necesiten, siempre pueden contar con nosotros. Dale, muchas gracias por venir, chicos.